Música Si queremos cambiar, empecemos por nosotras mismas No te calles, denuncia Soy mujer, pongamos un alto Música Aprende que quien te ama no te insulta ni te ofende Te cuida y te protege, siempre, siempre va a estar para ti Música Educa, actúa y si lo hacemos mejoramos el rumbo de la violencia Música El miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo Música Esforzarse por erradicar la violencia cuando la mujer no es solo una buena idea Se convierte también en una obligación de un gobierno Música Soy mujer, exigimos respeto y no estamos solas Música Si te retienen, insultan o atacan, pegan o amenazan No te confundas, eso no es amor Música Música A las mujeres no hay que entenderlas, menos maltratarlas Amalas y cuídalas Música A las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas, cuidarlas y respetarlas Música 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 Someday you'll join us And the world will live as one